Hola amigos soy Merakio y hoy voy a comparar las bicis urbanas de la ciudad con esto Con el scooter este que está en toda la calle Ah, me casé, a la presentación En Buenos Aires como en muchos países del mundo se empezó a usar la bici pública Las tienen en New York, las tienen en Amsterdam y ahora las tenemos acá ¿Eso quiere decir que somos del primer mundo? No, falta una banda Eso quiere decir que el transporte público en la ciudad está tan colapsado, se viaja tan mal Te apoyan, te roban, te chorean, llegas tarde, vienen a la hora que quieren Que están empezando a aparecer estas alternativas para moverte Bici, scooter, correr Estas son las bicis de la ciudad, antes eran las bicis de Macri Ahora son las bicis de este banco Si no tenés bicis te zafa porque la podés usar y es gratis Y tenés el scooter este que es nuevo, que está en auge en todo el mundo Es eléctrico pero tenés que pagar Pero que canchero que es ¿Y cuál de estos dos novedosos medios de transporte del futuro te convienen para llegar temprano al trabajo? O que no te roben en el bondi, o que no te apoyen Mirá y después saca tus conclusiones Acá están las bicis, acá está mi casco Porque sí, tenés que andar con casco en las dos No te lo dan, pero bueno, el que tiene lo usa ¿Y el que no? Debo decir que en apariencia estas bicis son mucho, mucho, mucho más lindas que las bicis anteriores Yo creo que tiene que ver con que una marca ya está atrás de todo esto Entonces bueno, se pone plata, imagino, ¿no? Para que estas bicis funcionen y que ellos tengan su publicidad Y está bien, así funciona el mundo Para usar estas bicis lo primero que hay que hacer es bajarse la app Está en cualquiera de los dos sitios de descargas Una vez que te registras, que es bastante fácil Te aparece el mapa con todas las estaciones En color blanco y en color naranja Las bicis disponibles que hay Yo me vine a esta Y me parecía sospechoso Que haya ocho lugares y los ochos estén disponibles Y en los otros lugares está como... No, como que hay pocas bicis, hay muchas en uso Y claro, me estoy dando cuenta que... Chan, 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 chan Estación operativa próximamente ¡No! Si tenés tarjeta de crédito te lo haces instantáneo Desde tu compu o desde tu celu directamente ¡Pum! Ya está Te registras y vas y desbloqueas una bici Bueno, acá no porque todavía no está operativo Y si no tenés tarjeta de crédito Con el DNI y un certificado de que vivís donde vivís Porque también, ok, no vivimos en Suiza Entonces tenés que asegurarte que no te la vas a afanar esta bici Ok, tengo una estación que no está muy lejos Y tiene tres bicicletas disponibles Pausa Y ahora sí, llegamos Y acá está la estación Y hay más de las que decía la aplicación que había Capaz que algunas están fuera de servicio Si vos sacás la bici Tenés un minuto para darte cuenta si está pinchada Si está rota, si no anda bien Si me va y la podés devolver y sacás otra ¡Ay! Este es un momento muy especial para mí Yo nunca usé estas bicis Jamás Posta, eh Siento como que vas a elegir un cachorrito De los de adopción responsable, por supuesto Eh, bueno, vamos con esta Vamos con la primera ¿Qué tengo que hacer? Bicicletas disponibles ¿Cómo cero? ¿Cómo cero? No, esto está mal Bueno, esto es una sorpresa para mí, eh Ahora dice que hay cero Cero bicicletas disponibles Y yo las veo en buen estado todas Están cagadas Tenés que darte cuenta No, no me dejo Qué raro ¿Vos recién dejaste una? Sí Y te dejó dejarla Pero no te deja sacarla Estamos teniendo problemas con las bicicletas Por favor, ¿estamos haciendo la prueba? Bueno, esto es un poco frustrante, eh Ok, ahora se dignó a aparecer una disponible Y me dio un código 3, 3, 3, 2, 1 Sí, bingo Sabe, sabe No, no sale ¿Cómo puede ser? Debe aparecerte el check Ah 3, 21 No aparece, dice el tiempo 3, 3, 3, 21 A ver acá No se puede Es imposible No quisiera empezar el video hablando mal de esto Porque quiero darle una oportunidad Pero el primero que fui En la aplicación decía que estaba disponible Y no, no era verdad Y el segundo que voy La aplicación decía que tenía una X cantidad de bicicletas Y no se pueden usar No las puedo usar En esta estación no las puedo usar O sea, si yo ahora tendría que ir a trabajar Y estoy apurado y la quiero sacar No la puedo sacar Tengo que irme a otro lado No quiero No, 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 no quiero Que Generar mal No quiero condicionarte a nada Pero si tuviste problemas con esto Problemas como los míos Déjamelo acá en los comentarios Mi primer veredicto con estas bicicletas Es que se ven bien en apariencia Llama la atención Pero el sistema Me parece que el sistema informático Se quedaron un poco a gamba Voy a buscar otra estación Y me vine hasta Palermo Tercer intento para ver si funcionan Dale, por favor Ahora sí Estación 159 Dale En la aplicación dice que hay 9 disponibles Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hay 10 Vamos Vamos a probar Si esto finalmente funciona ¿Cómo que no? ¿Yo tengo mala suerte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué emoción, por favor! ¡Qué emoción! No lo puedo creer Ya está, la tengo Tengo una hora ¡Ah! Bien, en principio se siente como una bici de buena calidad, eh Es liviana Y mirá, tiene nada Detalles de diseño que están buenos Por ejemplo, ves Atrás del asiento podés levantarla así directamente de acá No hace falta agarrar el asiento y levantarte Tiene piecito Bastante bien Podés regularle el asiento Bocina Y una cosa muy copada Que no es nada barato de construir Son los cambios Son cambios marca Nexus Estos cambios de bici van adentro de la masa En este disco Este tipo de cambios vos los podés pasar sin estar pedaleando Directamente en un semáforo, quieto Tú los pasás Y cuando arrancás ya estás en el cambio nuevo Tenés portapaquetes para poner tu mochila Y por supuesto, como no estamos en Suiza Una soga elástica que agarra tu cartera Por si algún chorizo te quiere choriciar las cosas Si te roban esta bici No quiero ser Jetta Para mi viaje Estás cubierto porque Nada, te la robaron Hola Entonces vas a la comisaría Hacés la denuncia Y con esa denuncia Medio como que ya estás cubierto Y además tenés que llamar un número Hay una serie de trámites Que seguramente te lleven algo de tiempo Para este video especialmente Desarrollé un nuevo estilo de filmación Que consiste en cinta, precintos Y un selfie stick con una GoPro Me parece que va a funcionar Bastante fijo se quedó Vos dirás seguramente Mirá Kio, ¿por qué no usás los accesorios de la GoPro? Los tengo Pero esto es un plano más épico Ahora vas a ver No me molesta que me copien Copienme si quieren Ok, bien Seguimos con esta Y después te digo mis impresiones Me va a quedar una marca en la frente Oh, muy bien El cuadro favorece bastante la subida Bueno, el andar es bastante cómodo Bastante, bastante cómodo Valió la pena la espera, te digo Clave que tenga cambios Y los frenos, ¿sabes cómo frena? Frena bastante bien Ahora estaba en el cambio más pesado Y lo voy a pasar directamente Al cambio más livianito Al número uno Sin pedalear Y debería arrancar lo más bien Anda, Barro ¿Vos sos? Soy yo ¿Qué haces? ¿Me está todo bien? Buena onda Oh, bueno No, no matan Chao ¿Tiene bien? Tiene luces, eh No se ve acá Pero tiene luces que se prenden automáticamente Che, es una bici muy, muy buena, eh Me atrevo a decir que es igual o mejor que la que yo tengo en casa Y realmente hay una estación cerca de todos lados para dejar la bici Vamos a ver cómo es el sistema de dejada No estoy encontrando fácilmente en la aplicación cuánto tiempo me queda dentro de la hora que tengo reglamentaria Ah, hay que meterla Hay que hacer un poquito de fuerza Ahí va Ok, bien Quiero sentarme y analizar bien las impresiones Y sacarme esto de la cabeza porque pesa una barbaridad Me mató la frente ¿Cómo me quedó esto? No, esto es una marca No, esta marca es tremenda Bien, mi impresión Cómoda realmente, muy funcional Que tenga luces también la hace bastante segura Es una bicicleta híbrida Híbrida es entre paseo y mountain bike O sea, tiene cambios Y muy buenos frenos Es una buena bici Es una bici segura ¿La recomiendo? Sí Me dio un poco de fiaca toda la cuestión previa de querer probar un lugar Y que no se puedan sacar Y que no anden Y que sí, no sé Quizás tuve mala suerte Si yo fui el único que tuvo mala suerte O si vos fuiste también el que tuviste mala suerte Dejalo abajo en los comentarios A veces no hay sistema O bla Para que lo vean los de las bicis Y capaz que lo arreglan Y boludo, están buenas las bicis Están buenas las bicis Y son gratis Eso es lo interesante Son gratis Ok Green Vamos a ver si hay acá cerca No terminé de hacer el registro Porque no me tomaba la tarjeta de crédito Eso me dio un poco de fiaca también Bueno, abrí la aplicación y te dice Hola ¿Encontraba un lugar acá cerca? Agarrate un coso ¿Dónde hay en estación Green? No estoy encontrando estación Green fácilmente Ah, ok Sí Ah, me tengo que ir más lejos Me parece que me voy en bici A ver si ahora estoy más canchero Para la segunda vez Bueno, esta debe estar fuera de servicio Porque me dice que no hay ninguna ¿Otra vez? No, al final no me la llevo la bici Porque está acá A una cuadra dejaron uno Es donde los dejan Vos lo podés agarrar El futuro ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Estoy ahí nomás? ¿Me estoy llevando para el otro lado? Ah, no Pasé por al lado y no estaba Bueno, supuestamente pasé por al lado y no estaba Me gusta igual esto de la búsqueda del tesoro, eh Ojo, es entretenido ¿Estoy arriba? ¿Dónde está? Acá no está Acá no está ¿Dónde está? Estoy al lado Y no, no está Bueno, una cosa para decirles a ustedes Gente de Green Acá rato me están apareciendo notificaciones Acá rato No sé si es porque es la primera vez que lo estoy usando O qué Pero es muy pesado Y quizás vos estás pensando ¿Por qué tan desorganizado este video? ¿Me harás que ojo? No Yo estoy tratando de transmitirte Como una persona normal Que decide alquilar estas cosas Le puede pasar Ok Volvemos a la búsqueda Hay uno acá Muy cerquita A media cuadra ¿Qué estará tirado en el piso? Paradito ahí Supuestamente está acá Y le sacaron una foto Para que lo puedas encontrar Bueno Acá tendría que estar Pero no está Pero No entiendo nada ¿Está acá? No, no está acá Estoy tratando de entender esta aplicación Quizás hay algo que no estoy yo entendiendo bien Bueno Ahora voy a buscar otro Que está acá cerca también Y a ver A ver A ver Acá en la esquina Tiene que estar acá en la esquina Tiene que estar acá en la esquina No Esta es una joda Que me están haciendo Si me están haciendo una joda Díganme ahora A ver A ver ¿Dónde está? Ahí quizás Acá está Sí Por fin Por fin Dejame de joder Esto me estaba volviendo pelotudo ya Voy a sacar las instrucciones Bueno El freno El acelerador Bocina Clave Hoy creo que no tengo muy buena suerte Porque no me entra la tarjeta en la aplicación Probé tres tarjetas Y no me está entrando Voy a tratar de ver si puedo resolver esto Para usarlo Porque dale Ya me estoy volviendo boludo Bueno Esto es algo sencillo Y yo tengo un montón de problemas Acá tenés bueno Instrucciones 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 Pero yo ya las sé a las instrucciones Lo que necesito Es que entre mi tarjeta El coso este en sí Está buenísimo Se lo ve como grandote Morrudo Sí, sí Se lo ve bien Mirá lo que pasa Si me lo quiero chocar Dice No, no, no Me están robando Me están robando Ok Pude resolverlo Borré la aplicación Y la volví a bajar Y ya está Anda perfecto Pude meter la tarjeta Ningún problema Ahora sí Vamos a probarlo Te dice cuánta batería le queda 15 pesos para desbloquearlo Y 8 por minuto Bueno Comparado con las bicis No sé si esta comparación va Esto es más que nada Para que conozcan los dos medios de transporte Esto es pago Y lo otro es gratis Así que bueno Plata Vamos a ver cuánto me sale la joda Y que el freno Que la luz Que el casco Es muy importante Que dejes tu patín En las estaciones Que se muestran en el mapa Ah, ok No lo puedes dejar tirado por ahí Ah, tenés que tener acá Como una declaración jurada Que no vas a boludear Y vas a hacer las cosas bien Solo lo usaría en la bicisenda Entiendo que usar casco Es fundamental para mi seguridad Bueno, ok Sí Tengo 16 años o más Muchos más Estoy consciente que Si dejo el patín fuera del área De cobertura Se me costará una multa De 3.000 mangos What? 3.000 mangos Si lo dejas tirado realmente En un lugar donde No sea una estación habilitada Sí, obvio No me queda otra He leído y estoy de acuerdo Y ahí que es cuando te agarraron Perfecto Está todo en orden Bueno, vamos a arrancar con esto Vamos a hacer cambio de cámara Ok Bien Estamos para arrancar Yo tengo entendido Que son 3 patadas Y va Esto es para andar en bicisenda Pero no tengo una bicisenda acá Cerca, cerca, cerca Así que le voy a dar Una cuadra así nomás Go 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 Velocidad, eh Bastante velocidad No, vamos a agarrar bicisenda Ya mismo Ok Ujú Y agarra velocidad este, eh Mierda A la mierda Bueno, 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 eh A ver si vamos al máximo Bastante bien Si desacelerás Ya frena Ya frena al toque La bicisenda Está toda rota Ah ¿Ves el desagüe este Que está ahí atrás? Vos venís por la bicisenda Y te metés ahí Y te podés matar Realmente te podés matar Esto es ilegal Esto es ilegal Oh, como rompe Apenas abrí la aplicación Sale la notificación De norma de seguridad Me parece bien Pero es muy invasivo Rompe mucho Pónemela de abajo Despacito Sonó medio feo Oh no A ver, esto tiene Un costo de desbloqueo De 15 pesos Y de 8 pesos por minuto ¿Ok? ¿Más o menos? Para que tengas una idea ¿Qué compras con 8 pesos? Hoy, nada ¿Pero un minuto de 8 pesos? I don't know Bueno, hice un viaje De casi 2 kilómetros Estuve casi 20 minutos Me salió De plata Más el desbloqueo total 159 pesos Yo qué sé Vos salís y te tomás una birra No sé qué ¿Qué te sale 159 pesos hoy? Una cerveza A ver, salí La pasé bien Probé un coso esto Del primer mundo Y me gustó Y estuvo bueno No sé si lo haría todos los días No sé si me iría al trabajo Todos los días en esto Vos pensás que son 150 pesos Capaz que te sale como un taxi 5 cuadras No sé Me parece algo divertido para hacer Pero La plata Perdón que te moleste ¿Me puedo ir a filmar allá arriba algo? Sí señor Todo suyo Por favor Gracias Muy bien ¿Bastravi tiene? Sí, el mejor Bueno, vamos a ver Vamos a ver Jorge, deja de aparecer en mis videos Basta Es interesante como Está bueno Está bueno de las dos maneras Me copó mucho Y la pasé muy muy bien Vamos a sacarnos Por favor Face to face Face to face Con respecto a la bici Te bajás la aplicación Y ahí directamente metes todo Tenés la opción de tarjeta de crédito Como te decía antes O otra opción Que metes el documento Una foto, creo O algo así Y a la semana reciente Te dan acceso Lo bueno de la tarjeta Es que tenés la urgencia De que querés usar la bici Y pum Tarjeta y chao Te fuiste Pero no todo el mundo Tiene tarjeta de crédito La bici se puede usar Una hora Y la tenés que dejar Después si querés Podés sacarla de nuevo O sacar otra Pero se usan por turnos De una hora Para que haya como movilidad O sea, no te la podés llevar Y la traes en tres días Porque no Ni en pedo Las usás Y tenés que dejarlas Sí o sí En las estaciones De donde es la bici Si vos te mandaste alguna Te la llevaste más tiempo Y dijiste Ah, ¿sabés qué? Me cago en todo Y me la llevo No sé qué Quedás bloqueado Dos días Si no respetás El turno de una hora De lunes a viernes Es el turno de una hora Los fines de semana Y feriados Son dos horas El scooter está muy bueno Es algo como muy actual Muy del futuro Que sea eléctrico Está buenísimo A ver, nosotros en el futuro Nos imaginamos Que iban a haber autovoladores No, no, no hay Pero hay cosas eléctricas Y eso está bárbaro Haces así Con una palanquita Y arranca y te vas Y va bastante, bastante rápido Una contra que veo Del scooter Es que por ahora Está sectorizado En Palermo Pero teniendo en cuenta Que es una empresa Que recién empieza acá Y está tanteando En uno de los sectores Más canchedos de la ciudad Nada Está bien Yo terminé el viaje En un lugar Ahí, no sé qué Y lo dejé En una esquinita Y ya Y quedó ahí Como alternativa Al transporte público Yo creo que el monopatín Es algo más Testilo De otro nivel De movilidad Porque nada Sale plata Capaz que te sale Más caro Que el viaje Que tengas que hacer En Bondi Pero para moverte Por Palermo Quizás si sos una persona Que no toma colectivos O no toma subtes Dejas el auto En el garage O lo dejás en la calle En un buen lugar Y capaz está bueno Estar ahí Tiene una reunión A otro Es canchero Y está bastante bueno Probalo Yo me cagué la risa Estuvo buenísimo Me quedé con ganas De seguir andando Un poco más Pero venía pensando Como en el parquímetro Viste Pum Uy no 150 Tu 160 Pero bueno También es parte De incorporar un poco Este tipo de medios De transporte Como te dije al principio De este video Comparar estos dos medios De transporte No sería justo Porque uno es gratis Y el otro es pago Son dos formas nuevas De moverte En la ciudad Fijate Que te parece Si usaste Uno de estos medios De transporte Déjamelo acá En la caja de comentarios Tuviste un problema Estuvo muy bueno Estuvo copado Te animás a ir En el monopatín O preferís La bici Sea lo que sea Usacaste Me di cuenta Que las bicisiendas Están todas rotas O sea Yo ando en bici Desde hace un montón De tiempo Están todas rotas En Buenos Aires Así que La reta Sé que tenés problemas Más importantes Seguramente Pero la bicisenda A veces va Sobre una cosa Que no es apta Para una bicicleta Ya voy a hacer Un informe Sobre bicisendas ¿Tienen un informe De bicisendas? Pídalo acá abajo En la caja de comentarios Bueno Este video se está yendo Al carajo Nos vemos en el próximo video Porque Mirakio Te ama